Bueno, hoy vamos a trabajar sobre cerámica, vamos a pintar sobre cerámica. Antes teníamos un problema, si nosotros pintábamos sobre el bizcocho cerámico y lo poníamos en la intemperie, con acrílicos, obviamente con lo que usamos siempre, el acrílico se iba desgastando, se aglobaba y se iba destiñendo la pieza y quedaba bastante fea. Hoy por hoy hay productos nuevos que permiten impermeabilizarlo de tal manera que si compras una pieza de bizcocho cerámico puedas trabajar con acrílicos, con los mismos acrílicos que trabajas todos los días y hacer, hoy hacemos estas casitas de pajaritos que son un diseño exclusivo de una amiga realmente y sirven como casitas de pajaritos y les voy a mostrar como hacemos todos los detalles con técnicas sencillas. Vamos a empezar por los fondos. El bizcocho cerámico, si no tiene su segunda cochura, es decir, no tiene el cristal, queda así, áspero, esto y es bastante más económico, van a encontrar un montón de piezas en el mercado. ¿Cómo lo pintan? Sencillamente lo van a pintar, por ejemplo, en el caso de aquí, que tienen el fondo color marfil, lo único que tienen que hacer es tomar la pintura y solamente ir pintándolo prolijamente, absolutamente toda la superficie y dejarlo secar. Una vez que lo dejan secar, ustedes ahí van a dibujar lo que ustedes quieran dibujar sobre su casita y luego van a pintar como pintamos comúnmente sobre madera. Les voy a explicar los detalles en cada una de las partes sobre piezas de madera. En el caso de los fondos, si yo quiero hacer un fondo desgastado, por ejemplo, ven que aquí está más desgastado, lo que van a hacer es dar la base, como dimos, en marfil, luego con una vela, cualquier vela que hay en casa de esas que a veces cuando nos cortan la luz vamos al cajón a buscar esa vela, la fregamos en distintos lugares por la madera y luego pasamos un color contrastante. En este caso yo usé el color verde. Para lograr el desgastado, lo único que van a necesitar es una lija y como esto ya tiene la vela en la parte inferior, lo único que van a hacer es lijar y donde los lugares que coloqué cera se va a despegar la pintura. Entonces nos va a quedar como si fuera envejecido. Esto lo pueden aplicar no solo en este tipo de trabajo, sino en cualquier tipo de muebles o lo que ustedes quieran si quieren hacer algo envejecido. En el caso de las tejas, las tejas como las que vemos aquí en la casita, imitación tejas. El pajarito no está, ¿no? El pajarito no está, no vino hoy. Bueno, lo que vamos a hacer es utilizar la técnica que nosotros siempre utilizamos que es muy básica de la pintura decorativa, que es el flotado. Entonces vamos a ir marcando, primero marqué los verticales para diferenciar una de otra las líneas y luego lo que van a hacer es empezar a trabajar en forma curva para poder ir marcando las distintas tejas. Así van a ir marcando ustedes. Las tejas van a dejar secar. Siempre recuerden que el pincel tiene pintura en la punta y tiene agua, nada más que eso, para marcar las tejas. Esa misma técnica es la que se usa para marcar estas unas u otras, las que están por, por ejemplo, esta está por sobre las otras, por lo tanto hacemos la sombra todo alrededor para que parezca que está sobre el resto de las maderas. ¿Cómo damos la luz? La luz la van a dar con pincel seco. El pincel seco es una técnica muy sencilla, es una técnica que nosotros usamos limpiando el pincel. Por ejemplo, no vayan a hacerle la luz con blanco, es decir, tomen un poquito del rojo de base con un poquito de naranja y si quieren apliquen una pizca de amarillo, hagan un color más claro y luego descargan el pincel, lo descargan de pintura varias veces, entonces ustedes van a aplicar la luz. Por ejemplo, supongamos que la luz está acá, empiezo a friccionar sobre la pieza para que logren los lugares de luz. Entonces, solas van a ir apareciendo las luces en los lugares que yo quiera, sin demasiado trabajo. Rojo, amarillo y naranja. Rojo, amarillo y naranja. Nunca blanco porque les queda rosa, chicos, y los reflejos, si no, no son rosas. Lo mismo en las tejas. En las tejas, igual, entonces ustedes van teniendo las diferencias entre luz y sombra sin tener demasiado trabajo. Vamos a las puertas, porque estas casitas tienen dibujos todo alrededor, después se los voy a mostrar en detalle. Por ejemplo, las puertas. La puerta, una de las puertas, tiene corazoncitos rojos. Si ustedes pintaron la puerta en color marrón, obviamente van a tener que darles una mano de blanco primero, porque si pongo rojo sobre marrón, no va a quedar rojo. Por lo tanto, ustedes van a aplicar primero el blanco y luego con rojo van a hacer esos corazoncitos para que se distingan y luego les van a aplicar luz y sombra como aplicamos a todos los dibujos. En el tema de si quiero hacer, imitar como si fuera una veta, una veta de madera. Si quiero imitar una veta en madera con un color marrón, bien aguado, lo trabajamos con un liner, bien sencillo, lo que vamos a hacer es hacer un dibujo de esta manera. Por ejemplo, hacemos como un nudo de madera y lo vamos trabajando hacia afuera como si imitara que la madera tuviera en distintos lugares nudos o rajaduras, como que es un poquito desgastada o antigua. Las divisiones de las tablas las hacemos también con el mismo flotado que hicimos las tejas. Lo mismo en esta, si quieren hacerle algún detalle, también los hacen con el flotado. Vamos a los follajes. Aquí tenemos las macetitas, ¿no es cierto? Vamos a hacer una forma rápida de follajes y después les muestro en detalle en cada una de las cargas de la casita cómo hacen los follajes. Es muy sencillo, lo van a hacer por superposición. Es decir, vamos a tomar un pincel angular, un tamaño más o menos 4 o 3 y lo que van a hacer es empezar a trabajar, por ejemplo, supongamos que yo quiero hacer una plantita como un helecho con algo de flores, no una planta específica, obviamente. Denle siempre movimiento a lo que están dibujando, ¿sí? Vamos dibujando directamente con el pincel, no necesitan calcarlo antes ni hacer ningún trabajo antes. Primero vamos con el verde más oscuro para que genere el fondo, ¿sí? Una vez que vaya generando el fondo, nosotros ahí recién podemos empezar a usar otros colores. Quiero ver si se ve bien cámara. Sí, si se ve bien. Perfecto. Entonces ahí usamos un verde más claro y con ese verde más claro hacemos otras hojitas superpuestas, sobre todo en los bordes. ¿Por qué? Porque es la hojita del brote. Claro. Imitamos el brote o la luz que pueda llegar a tener esa ramita. Es la nueva planta. Claro. O el mismo brote de la planta o también el brote nuevo por la estación del año, ¿no? Y si le quiero hacer florcitas van a utilizar solamente el liner, que siempre es un pincel tan dúctil y que nos sirve tanto. Traten de dejar algunas que estén sueltas, descolgadas alrededor para que aparente ser más natural. Porque si no, queda muy rígida. Si ustedes usan un borde para hacer un arbusto, queda muy rígido. También, si quieren hacer hojas, por ejemplo, ustedes ya saben que con la doble carga que siempre hacemos esta técnica, ustedes pueden hacer ciertas hojas que son nada más que una S y entonces ustedes hacen distintas plantitas en cada una de las macetas. Y así van armando sus macetas. Si quiero agregar flores, pueden utilizar la parte de atrás del pincel que es muy fácil porque hace motitas. Entonces, por ejemplo, supongamos que yo quiero hacer algún tipo de florcita, con la parte de atrás del pincel hago cinco puntitos, por ejemplo. y voy armando las distintas florcitas. No tienen que trabajar demasiado. Y van armando. Ahí tienen un tipo de flor. Si ustedes quieren armar una flor más tipo mancha, lo único que van a hacer es con el liner. Por ejemplo, cada tanto, hacer como una pequeña manchita en distintos lugares de la plantita. Alguna que sea un puntito pequeño como para que parezca un pimpollo. Entonces, ahí ustedes ya van elaborando cada uno de los dibujitos que ahora se los voy a mostrar. Pero, ¿cuál es la vedette de este trabajo? La vedette de este trabajo es esto, que es el vidrio líquido. El vidrio líquido consta de dos componentes. Es muy importante que ustedes acepten y tengan en claro el tema de la proporcionalidad de este producto. Este producto es tres a uno. Con un gotero, ustedes van a poner. Es decir, tres goteros del barniz general y van a poner un gotero del acelerador de secado. Eso va a permitir que esto endurezca las 24 horas. No vamos a hacer en cámara porque queda pringoso y no los podemos. Inmediatamente de utilizado tienen que lavar los pinceles y todos los elementos porque si no, no les sirven más. ¿Qué logramos con eso? Logramos que esto quede como un vidrio. Entonces, si nosotros estas casitas las hacemos para colgar en los árboles, en el exterior o en la galería, la humedad, la lluvia, no los afectan nunca. En el caso de la ramita que tiene enfrente, porque es para cuando los pajaritos hacen nido, se apoyan aquí y traen las ramitas, inclusive cuando dan de comer, porque van, aunque a ustedes les parezca mentira, hacen como una cama de hojas y de ramas que llega más o menos al nido hasta acá. Entonces, cuando los polluelos crecen, las cabecitas ya quedan prácticamente a esta altura. Entonces, la mamá o el papá se paran aquí y dan de comer. Las tacuaritas acá en esta otra zona generalmente hacen en todas casitas, yo en casa tengo varias y puedo decirles que es así. Pero, ¿qué pasa? Una vez que ustedes limpian esto para el año siguiente para que vengan nuevos pajaritos a nidar, lo que tienen que hacer es nada más que limpiarlo. Y quedan impermeabilizadas las casitas. Y no se deterioran con el tiempo porque pasa con las de madera que, por ejemplo, sucede que se van desgastando o se pudren. Bueno, con estas, estas duran bastante más tiempo. Quiero que... Y los voy a mostrar alrededor los de pajaritos. Tome a hablar los detalles. Claro, por ejemplo, yo les hice como una puerta de entrada a ambas, muestro cada una, pero la pinté absolutamente completa. Atrás tiene... Porque tienen varias formas, algunas vienen con el orificio en la parte de atrás para que ustedes pongan un clavo y puedan colgarlas en un árbol. Pero estas ustedes las pueden suspender. En alguna rama, buscan una rama y la atan bien para que quede fija porque si la casita hace esto, no hacen nido. Ah, mirá. Tiene que quedar bien rígida. Yo les puse acá un alambre galvanizado bien rígido, cosa de que no se pudra ni nada, pero a la vez uno lo ata lo suficientemente como para que queden bien colocadas en el lugar que elijan en el jardín. Realmente quedan muy decorativas, quedan muy bonitas. ¿Querés que mostremos ese alrededor? Sí, ahora la mostramos en el jardín. Bueno, dale. Y después, no sé si lo dijiste, el palo, ¿cómo lo...? Esto es una rabita del jardín. La rama. ¿Cómo lo pegás? Ya vienen, ya las casitas vienen con los servicios listos. Ah, viene con eso. Ah, pero sí. Y entonces vos buscás una rabita de tu jardín de cualquier gama y lo pegás con un cemento importante. puede ser, no vamos a decir la marca, pero es de dos componentes transparentes que hace que quede bien rígido y que realmente estamos ya pensando en los regalos de Navidad. Por ahí, no podemos hacer un regalo personalizado. Bueno, podemos hacer un regalo así para una familia completa, porque es para la casa de la familia. Es una familia de pajaritos. Claro, no, no, pero para los que tienen patio, jardín o balcón y realmente es algo lindo de regalar, es algo duradero, tiene mucho de uno porque tiene bastante laboriosidad y trabajo y todo con técnicas básicas y sencillas. Fantástico. Bueno, todos los elementos que utilizamos para pintar los pinceles, los acrílicos, el vidrio líquido, ¿dónde lo consiguen? En Artística Integral. Artística Integral es un shopping para artistas y artesanos que tiene absolutamente todos los materiales. Yo utilicé los acrílicos de AD, los acrílicos comunes y decorativos, y ustedes se dan una vuelta por Salta 2852 Artística Integral y allí van a encontrar todos los elementos. En el caso de las piezas de cerámica, las piezas de cerámica ahí sí tienen que encargármelas a mí porque son exclusivas de una ceramista amiga, así que me las encargan y con tiempo ningún problema, todas las que quieran realmente son piezas muy lindas y muy diferentes y no hay muchas en el mercado. Así que si quieren pueden darse una vuelta por Artística Integral Salta 2852 852 Preciosa la propuesta de Andrea Palero. Lo que sí, Andrea, me quedó una duda con relación a cómo conseguimos las casitas. Las casitas, bueno, las casitas me las piden a mí por mensaje privado porque esta artesana solamente las hace por pedido. y si no yo las contacto con ellas directamente y se la encargan porque esto lleva una cochura en horno de cerámica por lo tanto los que no tienen conocimiento de cerámica los hornos de cerámica no son muy grandes y además las piezas tienen que estar separadas no pueden estar pegadas unas con otras y bueno, lleva un tiempo entonces cocina a 900 grados y bueno, hay que hacerlas con anterioridad. Hay de este tamaño y de otros tamaños bueno, ahí ya arreglan directamente con ellas yo las contacto con todo gusto y realmente son piezas lindas, exclusivas y lindas para regalar y en artística consiguen las demás